Hola amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Katherine Estrella y bienvenidos a un nuevo videíto. Hola amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. No sé qué tipo de video o cómo voy a llamar a esto, pero el día de hoy se va a hacer la revelación del sexo de mi bebito. Ayer fuimos a Ecografía. Por si no lo vieron en el video pasado, pues le voy a estar colocando aquí algunos clips. Mira, lo que estamos viendo ahorita, vamos a ver dónde está, posiciona tu bebé, ¿ya? Primero vamos a ver dónde está. La cabeza está acá abajo, ¿ya? Mira, ¿ya? ¿Ves este círculo de acá? Ese es el cráneo, ¿ya? Vamos a salir por el cheno. Y bueno amigas, ahorita lo que yo estoy haciendo, bueno, todo se me juntó súper rápido. Ahorita me voy a poner a asignar porque no quiero que se me enfríe. Y también de paso me estoy poniendo a hacer lo que son algunas manualidades para pues esta ocasión. Esto va a ser algo súper simplecito, chicas. Pero miren, mi mamá me cocinó lo que es un asadito de pollo. Con mucho, mucho camote. Y chicas, bueno, sí me presento así porque pues nos levantamos el día súper temprano para hacer esto, sobre todo. Bueno amigas, como les comenté, vamos a hacer lo que es unos cuadritos de... Ahí está tomando ahí su cañiguita. Vamos a hacer unos cuadritos de baby. No sé si lo han visto, pero voy a colocar por acá una imagen y les voy a decir lo que necesitamos. No va a ser un paso a paso, pero si quieren un paso a paso me dicen yo normal. Porque pues me gusta esto de la manualidad y siempre me ha gustado. Pero bueno, les voy a enseñar lo que se va a necesitar, amigas. Bueno amigas, vamos a necesitar lo que es papel cartulina cartón. Es esta. Yo tengo esta que es también de torta, la reutilicé. Vinifan o también puede ser papel celofán. Yo voy a utilizar vinifan. Y bueno, en esta ocasión tú puedes utilizar lo que tú quieras. Yo voy a utilizar lo que es esta que es el corrospun escarchado. Y silicona y nada más, chicas. Bueno amigas, este es el papel que yo reutilicé. Es de una torta. Pues también lo mandan este que es cartulina cartón. Bueno, yo el reutilicé. Bueno chicas, este es el molde que yo saqué. Solamente voy a estar colocando de lo que es de largo 25 centímetros por 5 centímetros. Entonces, es lo que pues estuve acá haciendo, haciendo así. Y pues reutilizando todo. Ya que tú hayas cortado todo enterito, te va a quedar así. Pues lo doblas a la mitad. Nada más. Tiene que estar bien derechito a la mitad. Y eso es todo amigas. Hagan muchas tiritas. No sé cuántas cabe en un cubito. Pero ahorita se los digo, ¿vale? Ahorita lo importante es ganar tiempo, chicas. Porque estoy así. A las 2 de la tarde ya me tengo que arrancar aquí todo peinadita, todo bonita. Bueno, por eso estoy chicas, estoy sin tiempo. Y aparte con Aita, no sé, no sé qué haré. Pero bueno, es así. Así que, pues lo pueden hacer si quieren, chicas. Si quieren. Está súper fácil. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 También unos globos transparentes que quiero colocar también dentro de las cajitas. Te preguntaron, ¿pero por qué estás haciendo eso? Es que, chicas, yo me ofrecí. Yo me ofrecí porque me preguntaron si quiero, pues, comprar y todo eso. Dije, no, yo lo hago, así es súper fácil. Como si no tuviera demasiadas cosas que hacer. Pues, ahí estoy ofreciéndole, chicas. Pero igual, chicas, quedó bonito. También me mató lo que es ocupada durante toda la mañana. Y eso me gusta mucho. Me sentí súper productiva. Aunque ahorita ya estoy, mis villas ya se quieren bajar. Pero, pues, ahí le estamos dando, chicas. Me puse mucho bloqueada. Porque se nota mi cara muy blanca. Y ahí también está acompañándome también. ¡Suscríbete al canal! Bueno, amigas, ya estoy lista. La verdad, esto lo hice súper rápido, chicas. Porque quien me manda a mí, nadie, ¿verdad? Y bueno, no me puse delineador. Lo único que me puse fue pestañas y rubor. Mucho rubor. Buena capa de base, por si ella se derrite o algo así. Me voy a llevar por si acaso. Y yo estoy utilizando dos bases. Esta de Shiglam, la de Amolor y la otra de Caramel. Voy a llevarme dos. Y todo lo estoy llevando aquí. Uy, chicos, tengo un calor horrible. Les voy a enseñar mi vestido que no les enseñé para nada. Este es mi vestido. Es algo translúcido porque es como para la playa. Este es holgadito. Me gusta mucho. Me gustó. Ahorita que lo veo me gustó más. Y es así por la parte del costado, chicas. ¿Qué tal? No sé. La verdad que ustedes saben que yo no soy de usar blanco. Entonces, me veo... Yo me siento rara. Muy rara. Entonces, uff, chicas. Hace un calor horrible. Pero este es mi vestido, chicas. Así. Y allá también les voy a mostrar todo esto. Ahorita estoy cargando mi celular. Para que no me falte batería. Pero hace un calor, chicas. Pero este está muy fresquito, chicas. O sea, no me hace color por este. Si no me hace color porque estoy haciendo todo así, súper flash, súper rápido. Y allá también les voy a mostrar. Amigas, ya llegamos aquí a la playita. Acá estamos con el coladito. Y acá estamos con mi amiga. Y acá estamos algunas cositas. Entonces, estos son los cuadritos que, pues, yo hice. Ahorita nos vamos a bajar, chicas. Hace una calor horrible. Pues ni tanto, ¿ah? Pero ahorita nos vamos a bajar y armar todo, ¿vale? Vale. Chicas, ahí llegamos. Estamos aquí en la playita. Miren. Y ya está ahí también. Miren, chicas, lo que me regaló mi amiga. Está muy bonito. Ay, no. Ay, tiene celeste y rosa. Para saber. Felicitaciones. Gracias, mía. Qué lindo. Pero siempre, si tú has decidido tener a tu bebé y traerlo al mundo. A pesar de lo que ya te dije. Pero todo pasa por algo. Y todo hay que verlo del lado positivo a pesar de todo. Y bueno, es una realidad, pues, ya. Ajá. Y hay que aceptarlo como es. Y eso va a pasar. Miren, chicas, me regalaron flores. Miren, chicas, me regalaron flores. Miren, chicas, me regalaron flores. ¡Guy, guuy! ¡Ah! Miren, chicas, me regalaron flores. Miren, chicas, me regalaron flores. ¡No, estoy muy emocionada! Como si yo fuera la echaba a parir Miren, miren ¿Qué es? No Hermitas, niñas Hermitas, niñas Hermitas, niñas Hermitas, niñas Mi amiga está feliz acá Por fin, una quinquilíbete pequeñita vamos a tener y hola amigas como están y amigas por fin por fin se supo qué sexo es y es niña muchas de ustedes le atinaron muchos de ustedes dijeron en el transcurso en todo mi embarazo prácticamente que era una niña y la verdad hasta ahora lo proceso chicas se los juro bueno ganó el team niña y si me siento muy alegre muy emocionada sobre esta nueva muy nueva experiencia amigas digo nueva experiencia porque es algo súper nuevo desde el embarazo que tuve entonces ahora con más razón sé que porque tengo tantos cambios muy distintos y la verdad sí me siento súper súper bendecida amigas verdad me siento súper bendecida súper alegre que por algo dios hacer las cosas así que me mandó mi parejita de verdad estoy súper contenta no acabo de la felicidad y como vieron sé que ustedes tienen muchas dudas colóquenmela aquí en los comentarios y si ustedes también pensaron que eran niña pues díganmelo y nada chicas por cierto estamos ya en casita así que bueno ya me voy a despedir en este vídeo para que no sea súper largo y si voy a intentar hacer los blogs más vamos y ya empezamos creo que ya empezamos entonces ya qué mejor que con esta noticia y bueno amigas ahora sí nos vemos en un próximo videíto bye bye emocionada chicas